Este instante, con Wolfgang Kellert. Buenos días, alegría. Una vez más, mil gracias por estar conmigo en este instante, compartiendo este momento. Y listos pues para continuar con la charlita del anterior capítulo. Para hacer una pequeña recapitulación, para quienes no han venido, vamos, he hecho un pequeño resumen de los puntos que tocamos la anterior semana. Y decíamos, por ejemplo, que así como uno aprende a vivir resentido, enojado, deprimido, también puede aprender a vivir conscientemente agradecido. De la misma manera, es el mismo proceso, pensar, sentir, experimentar. También hacíamos un símil entre cómo las enfermedades, o sea, cómo un síntoma de malestar físico es una alarma de lo que puede ser la prevención de una enfermedad o incluso de nuestra muerte. Y hacíamos el símil con esas alarmas que nos dan la vida. Cuando nos sentimos, por ejemplo, frustrados, culpables, ansiosos, esa también es una alarma de que algo hay que cambiar en nuestras vidas. En ambos casos, hay que cambiar porque si no, algo no va a estar bien. También comentábamos que, así como una persona quejumbrosa siempre tiene motivos muy a menudo para quejarse, estar en conciencia del agradecimiento, también pues, les da a las personas motivos para agradecer. Y generalmente, decíamos que haciendo una retrospección en detalle de lo que nos había sucedido en el día y agradeciendo por todo aquello que nos ha sucedido, esta retrospección nos ayudaba mucho, pues, a templar nuestro carácter, a desplazar las emociones negativas y más bien generar la parte positiva en nuestro ser. Y nos hacía dar cuenta además que todos los días recibimos bendiciones, pese a que aparentemente sea una situación difícil o extrema en nuestras vidas. Hasta ahí es un poco el resumen de lo que hemos conversado en la anterior charla. El sentido del agradecimiento transmuta nuestro carácter, nos da armonía, nos da sensibilidad, nos da paz, nos da tranquilidad. Te sana, te fortalece, te armoniza. Para quienes han hecho el ejercicio, o quienes están escuchando esto, me digan, oye, es que yo no sé, yo no encuentro qué agradecer a las personas, sinceramente. No hay un motivo para agradecer a una persona cuando de pronto me ha hecho sufrir, me ha hecho sentir muy mal, me ha hecho sentir en soledad, muchas tristezas, muchos enojos. Entonces, ¿por qué tendría que agradecer a aquella persona que solo me ha hecho sufrir? Tal vez cueste un poco soltar eso y decir que te voy a agradecer todo lo mal que me has hecho. Pero cuando pensamos en esto, hay una frasecita que me gusta mucho que dice, nada ni nadie se va de tu vida hasta que te enseñe lo que necesitas aprender. Y obviamente no se trata que digas, pero ya he aprendido a sufrir suficiente. No va por ahí, sino más bien a darte cuenta que hay un patrón de vida que estás repitiendo y que por eso la cosa no está funcionando. Además que si estás sufriendo por una persona en específico, vas a sufrir por cualquiera. O sea, el problema no es la persona. No en vano, repetirnos estas situaciones más de una vez. Un mes lloras por uno, otro mes lloras por otro. Vas variando el lloro, el llanto, ¿no? Pero, esta persona lo que hace en el fondo es sacar a flote tus debilidades, tus flaquezas, tu programación subconsciente. Y mientras no te des cuenta de eso, vas a seguir repitiendo el mismo paradigma, vas a seguir repitiendo la misma experiencia. Y bueno, no solo en el aspecto emocional, sino también en el aspecto laboral, por ejemplo, de siempre repetir los mismos patrones en el trabajo, ¿no? De que no te sientas a gusto con tus colegas o con el mismo trabajo en sí. Mientras no entres en conciencia de eso, lo vas a seguir repitiendo. Y mientras, por ejemplo, sea en el trabajo, en tu vida personal, mientras más una persona te saca de quicio, mientras más te saca de quicio, es porque más necesitas aprender. Realmente ahí te está diciendo, es tu examen diario, de cuán inarmónico estás. Si no hubiera esa persona en tu vida, jamás verías el verdadero valor de lo que es la armonía, de lo que es el equilibrio. Tendrías que estar ante toda situación calmo. Eso sí sería un reflejo de cuán armónicos vivimos. Pero basta que se nos prenda la chispita, nos pongamos enojones ante la más mínima actitud, vamos a seguir repitiendo esas mismas conductas. En el caso de las parejas, por ejemplo, siempre vas a traer tantas parejas como quieras para quejarte y para sentirte mal, mientras no cambies. Y si más bien cambias tu programación, lo más probable es que atraigas a una sola pareja, pero con la cual tengas mucho que agradecer, porque finalmente rompiste ese círculo vicioso de no entender la situación. Lo mismo, obviamente, como les decía, pasa también con el trabajo, constantemente repetir situaciones laborales de injusticia, de colegas mala onda, en fin, que te expriman en el trabajo y que te sientas explotado. Esas injusticias laborales siempre se las va a vivir si no cambiamos nuestros esquemas. Y hablando de trabajo, también puedes decir, ¿por qué voy a agradecer a la vida si no tengo trabajo? Y si dices eso, obviamente es porque estás viviendo una realidad negativa bastante evidente, y dices, oye, no hay por dónde perderse, la situación está mala, no encuentro trabajo, o sea, ¿de qué voy a agradecer? Y cuando te centras justamente en la preocupación esta, solo centrarte en la preocupación del trabajo, esa ansiedad, ese estrés mental, causa que no te fijes en las cosas profundamente hermosas que puedes tener en el día. Estás tan absorto, tan malhumorado, tan enojado, que no te permites agradecer nada. En todo caso, mucha gente está tan malhumorada con la vida, tan peleada con la vida, tan aburrida con la vida, que dice, yo no tengo nada para agradecer a nadie. No tengo. Tengo suficientes motivos para sufrir. Y pensando en esto, a las personas que pueda sucederles esto, yo les digo, tienes toda la razón en sentirte mal, porque no te ha ido muy bien, pero te has estado quejando hoy, ayer, la semana pasada, los meses pasados, inclusive años, te has estado quejando. Ya sabes cómo es sentirse mal. No es mal. Te lo sabes de memoria. ¿Por qué no tratamos algo para hacer, para que te sientas bien? Si no tienes motivo en la vida para agradecer por lo que está mal todo, podríamos hacer un pequeño ejercicio y decir, ¿por qué no agradecemos por aquella persona o situación que realmente nos sería sinceramente agradecer? Ya te digo, si necesariamente no te va bien y estás enojado porque te frustraste con todo, con las personas inclusive, yo soy un conocido de que sí puede haber una persona por la cual tú puedes agradecer. Es para que te tomes una noche antes de dormir, por dar un ejemplo, y te concentras, por ejemplo, en tu papá, en tu mamá, en tu mejor amigo, en la abuela Carmelita, cualquiera. Pero la cosa es que te concentres profundamente a esa persona y rememores los momentos más hermosos que has vivido con ella. En ese momento va a surgir un agradecimiento. Desde cómo te llevabas con tus familiares, con tus primos, hasta cómo hacías tus correrías en colegio con alguien y te divertías. Y recuerdas al amigo, las travesuras. Esas alegrías son motivo de agradecimiento. Y cuando empiezas a entrar en esta rutina, cuando te concentras profundamente en este agradecimiento, estoy convencido de que tu vida empieza a cambiar drásticamente. Porque en esos momentos de profundo agradecimiento en el que has entrado por una sola persona, hace que disipes todo ese malestar, toda esa penumbra en ti. Cuando haces esto, recién empiezas a ver las cosas bellas de la vida. Y te das cuenta que las cosas bellas de la vida no necesariamente son cosas, sino momentos, alegrías, sonrisas. Y más bien es un momento para aprovechar de centrarse en las bendiciones que le da la vida y no en las desgracias que uno tiene. Una bendición, como les daba el ejemplo, ya puede ser este amigo, esta persona, este familiar por el cual agradecemos. Y cuando haces esto, te das un respiro realmente. Leberas tu cabeza de la frustración, del miedo, del enojo. Es un momento donde realmente quitas a nivel nervioso el estrés de tu cuerpo. Dejas de pensar en ti de manera egoísta para solazarte en la persona a la cual has agradecido. Dejas tu egoísmo. Recuerdo una vez cerca de mi oficina, ahí a la vuelta, había una señora muy mayor que se ganaba la vida vendiendo manzanilla, ruda, retama, romero. Y cuando pasé cerca de ella a comprarle manzanilla, ella percibía, sentía un dolor muy fuerte por el hombro, por ahí. Y encima no hablaba muy bien el español ella, medio que nos entendemos. Y le dijo, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y solo decía, duele, duele, duele. Bueno, ¿qué te lo compro? No sabía qué hacer. Y saca de su manta, de su bolsillito, saca una factura de farmacia. Y la factura era por 20 centavos, por un analgésico. O sea, 20 centavos de boliviano, o sea, 3 a 4 centavos de dólar. Solo se pudo comprar una. Y cuán importante es ir para ella eso, para que le den su facturita de 20 centavos. Y cuando experimentas eso, dices, oye, pues, ¿en qué estoy, no? Uno pensando en, enojándose porque no tiene esto, no tiene el otro. Y una persona en la calle, abandonada, ganándose la vida a esa edad. Y, dándose, permitiéndose apenas comprar una pastilla de 20 centavos. Para quienes han realizado el ejercicio de hacer esa retrospección y de agradecer en las noches o en las tardes, cuando puedan, viene una segunda parte del ejercicio, por eso he hecho hasta continuación. La segunda parte es, vivir conscientemente el momento de agradecimiento, en el momento y en el lugar que lo estás viviendo. Para esto, voy a darles una explicación previa, cómo hacer esto de, vivir ese momento, vivir ese presente y agradecer por lo que se está experimentando, en ese mismo momento. Cuando estamos nosotros viviendo en la rutina, del día a día, cuando salimos a la calle, normalmente, como lo hablé en una anterior charla, vivimos en un 90, 95 por ciento en modo subconsciente, en modo automático. Salimos a la calle, ni siquiera miramos, no nos fijamos, solo caminamos, no nos fijamos en nada. Todo lo que hacemos, literalmente lo hacemos de manera mecánica. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vas a una gran ciudad o cuando vas a otro país por primera vez? Todo te parece distinto, obviamente, y estás más atento que de costumbre. Te fijas en todo. Todo te llama la atención, por más que sean las mismas personas humanas del planeta. Te llama la atención todo. ¿Y por qué te llama la atención? Obviamente, porque es desconocido, y por ende, estás mucho más alerta para ver qué está pasando. Y cuando sucede eso, eres más consciente de ti mismo como individuo, porque te sientes tan ajeno a esa sociedad, te sientes tan solo, que te percibes más a ti. Y además que tu cabeza funciona al 500% más. Desde cómo movilizarte solo en un aeropuerto ajeno, o en una gran terminal, hasta cómo te las arreglas a ir a un cierto lugar de la ciudad sin guía turístico. ¿Y qué pasa, más aún, si vienes de un país tercermundista a un país avanzado? Hasta las cosas más comunes te llaman la atención. Te das cuenta, como decía un cómico chileno, las puertas corredizas corren en el primer mundo. ¿No? Los buses llegan puntualmente. El paso de cebra realmente tiene un uso. No solo es pintar la calle. Todas esas cosas te llaman mucho la atención porque estás en un estado de alerta muy grande. Y justamente ese mismo tipo de alerta es el que se necesita para estar en la conciencia del agradecimiento y llevar a cabo esta parte del ejercicio que les digo. Supongamos que la noche anterior has agradecido en tu meditación porque ha sido en taxi a tu trabajo. Porque has tenido la solvencia para tomarte un taxi para ir al trabajo. Has agradecido por el servicio, por el señor conductor que te ha llevado a tu destino. Y toca esta vez nuevamente estar en este taxi y ser consciente en ese momento de lo que estás experimentando. De agradecerlo, de vivenciarlo. No necesariamente puedes usar palabras, pero sí darte cuenta del sentimiento de conciencia del estar presente en el ahora, en el instante de tu vivencia. Y aunque no le dirijas una palabra al conductor, emanar tu agradecimiento a él. En ese momento sí vas a ser consciente del aquí y del ahora. Ya no solo vas a ir en un taxi, sino vas a vivir el instante que es lo que interesa en el momento este del ejercicio. Yo me acuerdo cuando viajé, cuando era niño unos ocho años, me mandaron de Santa Cruz a La Paz en avión solito. Entonces ya se pueden imaginar la vivencia que he tenido al experimentar todo nuevo. Además con esa inocencia de los ojos de un niño que ve las cosas por primera vez y que todo llama la atención. Ves el avión, los asientos, todo lo ves. lo mismo debería pasarnos en ese momento en el taxi. Vivir esa experiencia como si fuera tu primera vez. Lo único que no me ha gustado esa experiencia en el avión es que la safata me invita a un jugo y no ha aceptado porque pensé que me iban a cobrar. y tenía ese si eso ha sido un pequeño trauma de la infancia. Hija. pero lo importante es que seas consciente de ese momento. Cuando estás en un lugar por primera vez estás así como que emocionado así como Rufus en camioneta feliz igualito. El Rufus para mí es la mejor el mejor ejemplo de cómo vive el momento cuando está en un auto. Saca la nariz vive el viento y adentro está ahí pues chocho. Mientras que nosotros no tenemos esa conciencia estamos tan en automático que el conductor te dice ya hemos llegado ¿a dónde? ¿Recién te ubicas? Sin dormirte. Y eso es lo que yo trato de resaltar que seamos conscientes en ese sentido. Vamos a suponer que te han invitado a una fiesta a una cena donde van a estar las 10 personas que tú consideres más importantes del mundo a las que más admiras. y en esta cena vas a tener la oportunidad de compartir con estas personas unas horas con las que más admiras. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives la experiencia? Me imagino que tienes mucho por aprender mucho por preguntar mucho por dar mucho por compartir. Además estás en un grato momento en un momento inolvidable y con toda seguridad un momento que sí lo vas a agradecer porque estás como te digo con esas personas que tú admiras mucho porque las consideras importantes. Aprovechas cada segundo de estar con ellas. Obviamente le vas a dar lo mejor de ti lo mejor de tu tiempo. pero resulta que todas las personas en general son importantes. Alguien siempre es importante para otro. En el fondo todas son importantes. El ser humano es importante para el planeta en general. Es un alma que vive en un disfraz humano que es importante para el planeta para el universo. por ende ya que todas las personas son importantes ¿por qué no nos comportamos de esa manera como en la cena con todas las personas? ¿Qué nos detiene para que nosotros no cataloguemos de importante a otra persona al nivel que ni la miremos ni la tomemos en cuenta? Y eso nos pasa cuando vivimos en modo automático. No somos conscientes de eso. Deberíamos podríamos mejor dicho como les digo tratar a todas las personas como nos hubiéramos comportado en esa cena con personas importantes. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha dado una limosna? Si lo han hecho ¿han mirado a los ojos profunda y directamente de la persona? ¿Le han dado la mano? ¿Le han dado un abrazo? ¿Le han dado un beso? ¿Por qué no? ¿O es que de pronto uno agarra la moneda y la bota sin ver a quién se la está dando? Entonces ¿hasta qué punto estás haciendo algo conscientemente cuando no haces eso? Si estuviéramos en el lugar de esta persona que pide dinero creo que no todos nos sentiríamos bien si alguien nos da un poco de su tiempo y nos brinda su atención y nos brinda su cariño momentáneamente. Es una experiencia que no la hacemos. A veces uno se limita a poner la moneda sin ver siquiera la cara. Y es tan distinto experimentar dar un par de monedas que ser consciente de lo que estás dando y ser consciente del momento que estás compartiendo con esa persona por más que sean un par de minutos. ¿Quién te dice que el alma que habita en ese mendigo es un ángel? ¿O quién te dice que ese ángel hace de ti ese mendigo hace de ti un ángel mejor dicho? ¿Qué te hace pensar si ese mendigo hace de ti un ángel? Entonces es muy distinto soltar la moneda que compartir y agradecer a ese mendigo por compartir tu amor por compartir tu tiempo y por compartir tu dinero con él. Tienes tres cosas mínimas que agradecer y agradeces eso ¿Por qué? Porque estás viviendo conscientemente ese momento ¿Cuántas veces pasamos el día sin fijarnos en esas cosas tan lindas que podemos experimentar? Con sólo centrarnos en el ahora con sólo ser atentos con lo que vamos a hacer en ese momento ¿Cuántas veces alguien tiene un gesto amable contigo cuando cuando es una persona que te ha dado un bien te ha ofrecido algún tipo de beneficio tú te sientes bien y te sientes agradecido es una sensación agradable te gusta eso ¿Y cómo te sientes más bien cuando una persona es la agradecida por causa tuya? También te sientes bien O sea en ambos casos siempre hay un bienestar y no nos fijamos que el hacer un bien a una persona nos beneficia grandemente a nosotros no por interés sino por naturaleza humana de bondad de compasión que tenemos inherentemente la idea de estar conscientemente y de ser un generador de agradecimiento la idea de estar presente en el instante no solo es de estar alerta sino como les decía generar ocasiones de agradecimiento porque de esta manera tú haces le alivias el día a la persona le das una sonrisa en un día duro haces que esta persona tenga un instante diferente solo por haberte portado gentil amable gracioso simpático cuando eres consciente de que tú eres un generador de agradecimiento es cuando más alerta estás en la vida cuando estás más presente y cuando te das cuenta que de ti depende inclusive que le cambies el humor a una persona que le mejores el día vivir en agradecimiento vivir en gratitud es vivir agradecido por la vida misma por los por los animales por el planeta por las personas hacer algo en agradecimiento por todo ello de todo lo que recibimos pero normalmente no nos percatamos parecería que para agradecer tiene que pasar algo realmente evidente en nuestras vidas para ser felices por ejemplo pensando en las personas que de pronto no se sienten agradecidas no tienen motivos para agradecer porque tienen problemas financieros personales en fin hace poco yo pregunté a una persona que quiero mucho pero muchísimo que estaba enredada con su vida igual así molesta con la vida porque no no le iba bien con las finanzas yo le decía bueno ya que ya que no queda otra ya que ahorita no puedes hacer nada estás maniatado le digo ¿qué harías de buena gana con mucho gusto sin la necesidad que te paguen? ¿qué harías de buena gana sin que te pagaran? instantes previos esta persona estaba como les digo bastante molesta bastante frustrada y cuando le dije ¿qué harías de buena gana sin que te paguen? me contestó algo que yo se los quiero leer que fue para mí me cambió el esquema hace rato porque como les digo minutos antes él estaba como que frustrado enojado con la vida y me contestó me dijo apoyar a abuelitos trabajar en un centro de caridad trabajar con animales trabajar como consejero con gente que ha tenido problemas psicológicos ir de compras para un impedido para un abuelito o una abuelita o limpiar su casa fue para mí una lección muy grande porque no imaginé que en esa cabeza enojona en ese cuerpo con cabeza enojona había un corazón tan noble que estaba como que apagado por la ira por el enojo después me alegré mucho que ya habían iniciado gestiones para ocupar su tiempo haciendo un voluntariado a lo cual yo le dije cuando empieces tu momento de voluntariado tu vida va a cambiar grandemente porque las bendiciones para mí las bendiciones siempre se derraman sobre aquellos corazones sinceros que han decidido actuar que han decidido dar un paso por encima de su propia situación porque es una forma de reencauzarte en el fluir de la vida el hecho que tú estés enojado financieramente con la vida no significa que tengas cosas muy lindas para dar y que con toda seguridad son motivo de agradecimiento para la vida misma así como la vida te da motivos para agradecer tú le das a la vida motivos para agradecerte a ti para generar esas situaciones pero todo eso se nos va o no lo percibimos si estamos en modo automático si estamos en modo un mero Simpson de no ubicar lo que pasa ahí nos perdemos justamente esa oportunidad de crecer cuando tú meditas en el agradecimiento es una cosa pero llevar el agradecimiento a la acción es otra y ambas considero que deben vivir constantemente cuando tú eres generador de agradecimiento normalmente te vuelves más compasivo más tolerante más bondadoso con mayor entendimiento y la compasión es un antídoto contra la depresión contra los miedos contra la ansiedad nunca vas a ver un ser compasivo con miedo nunca y te vuelves compasivo en la medida que observas por ejemplo las personas que aman a los animales son tremendamente compasivas se genera la bondad en ellos y se ha comprobado científicamente quien tiene un animalito vive más vive mejor porque hay un contacto del instante con el animalito mucha gente y esta es la gran diferencia mucha gente por ejemplo cuando sale a la calle en estado normal de no ubicarse como decimos en una anterior oportunidad de cada 10 minutos 9 vive en modo automático 9 sale a la calle sin mirar a la gente o solo mirando el piso y estás tan absorto en modo literalmente subconsciente que te vuelves una persona reactiva es decir si estás por la calle y alguien te golpea tu al tiro puedes ser mucho más susceptible a enojarte a decirle de qué se va a morir por lo que te ha tropezado eres mucho más reactivo mucho más intolerante y te molestas de todo además cuando estás en ese estado automático porque tienes prisa porque no importa nada porque tú solo caminas cuando estás en ese estado puedes desquitarte fácilmente con las personas por ejemplo vas a hacer un trámite en una oficina pública y resulta que hay una cola larga que es lo primero que haces enojarte desesperarte en vez de aprovechar ese momento para calmarte para tranquilizarte para meditar para observar justamente hoy fui a una oficina pública donde tengo un amigo que atiende y me decía que a veces una tortura ser un funcionario público porque muchas personas se descargan con él todo el día y le decía en tono de broma a su compañera verdad que es difícil trabajar aquí del otro lado de la de la atención y lo que ella contestó es envejeces entonces imagínense cuando uno encima de eso va a decirle llame a su jefe porque ha hecho esto porque ha hecho el otro y lo empieza a reñir que te hagan eso a ti cinco seis diez veces al día no te va a venir bien si vas a envejecer si te vas a enfermar porque no generar ahí más bien un factor de agradecimiento de ser tú el que haga la diferencia y le cambie la vida a esa persona en ese momento solo siendo consciente y esa es la diferencia que cuando sales a la calle en este modo automático y sales en modo consciente ya no te dejas alterar fácilmente no entras en discusiones fácilmente no te quejas fácilmente tu palabra es más amable tu palabra es más sencilla tu palabra es más bondadosa solo con ese pequeño estar alerta de que puede ser ayudar a los demás a tener un mejor día a tener una mejor oportunidad y como te digo te vuelve mucho más tolerante mucho más comprensivo el otro día me pasó por ejemplo me trasnoché un poco dos de la mañana y me estaba preparando para meditar y escucho el carro basurero quien ha escuchado a un carro basurero a las dos tres de la mañana sabe que mete mucha bulla no tal vez en otra ocasión lo primero que hubiera dicho es hubiera renegado por la bulla que mete y por lo que suena de la basura lo que baja la basura y lo que suena pero en vez de pisar eso por alguna razón hice un clic automático donde me dije ¿qué pasaría si en este carro basurero trabaja una persona conocida mía muy querida? ya no pensaría en el carro basurero sino pensaría en la persona y decir oye qué macho está trabajando a esta hora no está con su familia no está con con sus hijos posiblemente porque está laburando para hacer un servicio que muchos no gustaría hacer y sentí en ternura por esas personas que estaban trabajando en ese momento en el carro basurero ¿cómo basta un momento de entrar en conciencia para poder cambiar una situación aparentemente incómoda en una oportunidad de crecimiento y agradecer en ese momento porque Dios el Padre Adma en quien fuere tu propia alma te ha dado el entendimiento para que puedas transmutar esa situación negativa en una en un aprendizaje maravilloso para los que no conocen las neuronas espejo por ejemplo cuando yo muevo así mis dedos para los que no me ven estoy moviendo mis dedos en el momento que hago este movimiento mi cerebro empieza a codificar cosas porque estoy haciendo algo pero si alguien observa detenidamente lo que hago su cerebro va a hacer lo mismo sin necesidad de hacer el movimiento las neuronas espejo son las responsables de que nosotros entendamos cómo se sienten las personas vemos la cara dice este se deprimió ¿qué está chucho? porque no sólo ves el rostro feliz sino que sientes la felicidad y no sólo con ese tipo de sentimientos si por ejemplo ahorita en este brazo que ven empieza a subir una tarántula muchos de ustedes van a decir uy se les va van a sentir un frío un helado por ahí y es porque ya la la neurona espejo ya sabe cuál es la sensación ¿ok? entonces ¿a qué quiero llegar con esto? por ejemplo cuando tú sonríes tu cerebro genera dopamina la dopamina es la sustancia la neurohormona que genera el bienestar entonces si yo sonrío es porque se ha generado esta dopamina en mi cerebro y sonrío y me alegro ¿no? y hecho este movimiento los músculos de la sonrisa se han puesto en activación y si yo veo a una persona sonreír mi cerebro detecta que los músculos de la sonrisa se mueven y genera dopamina ese cerebro sin haber sonreído solo ha copiado eso y esto es muy común por ejemplo cuando alguien viene y te dice oye te voy a contar un chiste pues ya te está riendo y ni te ha contado el chiste ya te está riendo como ahora o cuando ves a alguien que se ríe solito vos te empiezas a reír o cuando mucha gente se ríe vos entras al cuarto también te empiezas a reír y dices ¿qué pasa? pero ya te ha reído ¿no? entonces ¿por qué insisto en esto de explicarlo de las neuronas espejo? porque las emociones son transmitibles entonces yo voy donde un funcionario público que está con la cara larga y le sonrío mirándole a los ojos con intención su cerebro automáticamente va a copiar eso y va a sonreír y del momento que sonríe le has generado bienestar y cuando él sonríe te contagia a ti y a ti te genera bienestar eso es un motivo para agradecer ahí vemos cuán importante es que nuestra actitud de poner en práctica ese agradecimiento basta con una palabra amable con una sonrisa le cambias la vida a la persona y la persona te cambia la vida a ti a eso me refiero con poner en práctica los motivos de agradecimiento que una persona te haga sonreír es motivo de agradecimiento ¿qué mejor manera de agradecer? devolviendo el favor siendo un generador de agradecimiento lo que quiero recalcar en esta charla que estoy seguro que puede generar un gran cambio en tu vida son las dos cosas que mencionó una hacer una meditación una retrospectiva de tu día en el que agradeces por todo lo que has vivido todo lo bueno que has podido vivenciar puedes agradecer por el día puedes agradecer por las personas puedes agradecer por las situaciones puedes agradecer por todo porque realmente sí hay mucho de que agradecer y el paso dos muy importante para mí también es ponerlo en práctica siempre ponerlo en práctica que te salgas del modo automático de tu día a día tiene que haber un cambio no puede ser la misma persona y por ejemplo cuando vayan a agradecer en las noches por ejemplo si van a hacer una retrospección yo personalmente sugiero que no digan hoy fue un gran día gracias porque hoy fue un gran día sino que se lo diga en presente gracias porque hoy es un gran día porque para tu mente no hay diferencia entre el pasado o el futuro la mente se queda con el concepto hoy este momento es un gran día porque en el momento que dices hoy fue un gran día como que energéticamente botaste el momento porque ya son las 12 las 0 horas con un minuto y es ayer ya no es hoy ayer la pasé bien ahora voy a ver qué hago es por eso que es muy importante mantener siempre el presente el ser humano no más es el que tiene líos se hace líos con los tiempos y esto de mantener esa vibración ese agradecimiento en un constante ahora de decir gracias por este momento por este día por este instante hace que eso entre también en tu subconsciente para muchos que hablan de esto de neurociencia de ley de la atracción y todo ello cuando uno dice mañana me voy a comprar un auto o dice algún día me voy a comprar un auto nunca llega ese día porque está su energía proyectada al futuro y no al presente y también cuando generas las cosas cuando las estás sintiendo cuando las estás viviendo y en el momento que dices ayer me pasó esto ya no lo estás viviendo una vez más para tu cerebro no existe diferencia entre pasado presente y futuro por eso las personas se enferman porque de pronto les vuelve a hervir la sangre por lo que se acordaron de lo que pasó hace 10 años ya no está pero igual tu cerebro dice eso duele así que vamos a mandar un ulcerazo ahí así de simple te deprimiste ok neuropéptidos de depresión a las células baja tu sistema inmunológico todo por qué porque lo pensaste y de la misma manera cuando se trata de ser gentiles con la persona en el momento que yo a una persona le digo toda una gama de malas palabras para que sienta lo mal que me siento el cerebro no encuentra diferencia a quien se la estás diciendo el cerebro solamente experimenta eso dentro suyo por ende le has dicho eres así eres así con toda tu rabia el cerebro bota todos los químicos a tu cuerpo literalmente eres tú el que te dañas por insultar a una persona por decirle todo lo peor de ella no te estás haciendo un bien y de la misma manera cuando tú le dices al señor al taxista al funcionario público le dices que tenga un hermoso día que le vaya muy bien tu cerebro solo está captando la intención te lo estás diciendo a ti mismo y empiezas a abuenarte con la vida si tú tú de pronto has ido en el taxi como te digo en el minibus y en la noche agradeces y le dices como les digo a la deidad de tu devoción al padre a Dios como quieras llamarlo decirle padre bendice a este señor que le vaya muy bien que sea muy próspero que sea muy feliz con toda su familia empiezas a hacer eso sinceramente ya no por interés y con el momento que empiezas a hacer sinceramente eso empiezas a hacerlo con sentimiento con emoción y que es lo que se graba en nuestras mentes el sentimiento unido a la emoción y te vuelves a reprogramar y en el momento que reprogramas y deseas el bien para las personas te estás deseando y estás generando el bien para ti mismo por eso es importante vivir ese momento vivir con agradecimiento y ser un generador de agradecimiento esa es la gran gran diferencia de estar alerta en esos momentos son varios puntos que he tocado apenas hoy pero que espero por lo menos pueda servirles para para ponerlo en práctica mientras más conscientes sean en el día menos reactivos van a ser menos emocionales van a ser todo lo contrario más pacíficos más compasivos más bondados más positivos y finalmente creo que eso de eso se trata un poco la vida de vivir la vida bien en este sentido de vivir en armonía en paz en alegría en tranquilidad y derramar y emanar eso a los que te rodean llámese ser humano llámese planeta tierra llámese un animalito todos merecen nuestra atención nuestra comprensión nuestro tiempo nuestra dedicación sino es vivir dormidos caminar viendo el piso caminar sin escuchar a la gente que te atienda alguien y no le veas a los ojos no estás haciendo ahí contacto con las personas y eso es lo que nos separa eso es lo que en sí misma y eso es lo que no nos hace ver la vida creo yo cuando caminan y están conscientes sienten sus pasos sienten la brisa sienten el sol sienten a la gente y te sensibilizas de tal manera que empiezas a ver en cada persona ya no ves a los a los cuerpos ves a las almas si de pronto ves un viejito ahí caminando por la calle dices oh este señor cuánta vida ya tiene cuántos años en esta tierra y especulas un poco cómo le habrá ido cómo estará cómo se sentirá en estado inconsciente dirías ya bueno muévase apure recuerdo una vez estaba yendo yo de la zona sur a Miraflores y había un minibus y estábamos así como sardinas pues sin sardinas os apretados y llegamos a una parada y se quería subir una señora una abuelita y la abuelita no entendía que estaba lleno solo se estaba subiendo y más de uno se ha enojado y el momento que tú observas es que esa abuelita está sola está yendo a su casa no te entre en la cabeza que no la dejes entrar porque está llena haces campo te mueves te sientes en el piso en mi bus lo que sea pero la señora que vaya si no estás atento a eso no ves nada ni tu propia nariz ves solo siendo consciente de que estás haciendo ahora siendo consciente de que tienes la capacidad de generar agradecimiento en los demás es una linda tarea pónganla en práctica hagan la prueba a ver como les va y me cuentan ok bueno eso es todo la próxima chara nos vemos gracias chao este instante con Polskan Kellert que se hagan a la prueba